Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo domingo, estos domingos que estamos conversando hoy el domingo pasado hablamos acerca de este nuevo mundo que se nos viene del HDMI 2.1 entre comillas, que ya lo conversamos en extenso y hoy vamos a hablar de otro tema que sobre todo nos golpea a los latinoamericanos. A ver, vamos a partir de algo muy básico. Cuando nosotros tenemos un televisor o compramos una pantalla hoy en día, no solamente nos interesa que se vea muy bien, que se escuche muy bien, que sea sólido, que se vea bonito, etcétera, sino también es muy importante qué sistema operativo es el que está ocupando. No porque vaya a ser un computador el televisor, sino porque hay cosas muy importantes que queremos. El tipo de call que va, cómo se maneja el procesamiento, cómo vamos viendo las apps, qué apps están disponibles. No todas las apps están disponibles en todas las marcas. Es así como, por ejemplo, hay varios caminos por el que pueden optar las empresas. Hay empresas que optan por poner Android TV, que es considerado por muchos el mejor sistema operativo que puede tener un televisor hoy en día, o en su versión más moderna como Google TV. ¿Por qué? Porque uno, es muy general, o sea, si has tenido un televisor TCL, Sony, iSense, los que tienen Android TV, etcétera, vas a saber desenvolverte de inmediato. De hecho, si tuviste un Nvidia Shiver, también. O un Google Chromecast, porque es un sistema operativo muy general, que tiene ventajas, que es muy customizable, que es muy amigable con los usuarios que han tenido este sistema, y tiene todas las apps. Incluso apps exclusivas, que no están en televisores, como Paramount Plus, que en Latinoamérica solamente la puedes tener a través de Android TV, o a través de, por ejemplo, Apple TV 4K. Pero también lo puedes tener, si quieres, en tu dispositivo móvil, está disponible. ¿Por qué? Porque tu dispositivo móvil tiene también uno de estos dos sistemas, también lo tiene realmente iOS o tiene Android. Pero no eso solo es el camino. O sea, hay muchas empresas que les gusta tener sus sistemas operativos customizables, sus propios sistemas operativos. Dentro de las cuales destacan, yo diría, principalmente el Yi, con su sistema operativo Huevos, o Huevos, y también Samsung con su sistema operativo Tizen. En el caso de ambos, han logrado, yo diría, mantenerse bastante bien. Son sistemas muy responsivos, son bastante distintos de lo que es un Android TV o un Apple TV, y la verdad que se ven muy, muy, muy bien. En cuanto a las apps, ambos tienen muchas apps disponibles, pero vas a encontrar que hay apps que no van a estar en Tizen o que no están en Huevos. Huevos recientemente hizo una evolución en el año 2021 que a mí no me gustó, donde prácticamente trató de transformarse en un Android TV, ocupa toda la pantalla, yo creo que se presta más a publicidad que para otra cosa, y lo encuentro bastante entorpecido. En esos sistemas de los sistemas operativos customizados de las propias marcas, yo me quedo con Tizen de Samsung. Es muy poco invasivo, es muy rápido, y tiene muchas apps. Tiene incluso Apple Music, que no la tiene casi nadie, si no me equivoco. Pero bueno, dentro de este sistema operativo hay uno que yo diría como el mal mirado, y hablo de Vida, V-DA, V-DA-A, como diría Hisense, que es precisamente de la marca Hisense. Cuando tú compras un televisor Hisense en, por ejemplo, México o Estados Unidos, lo más probable es que te encuentres con que tiene Android TV. Tiene todas las ventajas que te nombré anterior, tiene todas las apps, es muy responsivo para customizar, para programar, etcétera. Lo que quieras hacer, configurar, es todo ahí de la casa porque es muy conocido. Pero en Latinoamérica te vas a encontrar con la sorpresa que los televisores Hisense no tienen Android TV. Bueno, hay algunos modelos que sí, pero generalmente ocupan este sistema operativo llamado Vida. Vida es un sistema propio de Hisense que lo ocupa cuando por problemas de derechos no puede utilizar Android TV. Yo esto no lo sabía, yo pensaba que era para abaratar costos, etcétera, y la verdad que cuando estuve en Hisense pregunté, definitivamente llevé la primera pregunta que me hacían ustedes. ¿Por qué seguíamos viendo este sistema que es indudablemente inferior a lo que es Android TV? Y eso no es algo que yo lo diga, es algo que existe. Vida tiene muy pocas aplicaciones en comparación, por ejemplo, creo que hace muy poco recién tiene Disney Plus en comparación a Android TV. Entonces no tiene sentido porque ocupan un sistema operativo que está tan atras en comparación a los otros. No es Tizen que está lleno de aplicaciones, no es WeVos que a pesar que no me gusta su nueva versión tiene muchas aplicaciones, sino que realmente tiene muy pocas. Entonces no le encontraba sentido. Bueno, ellos me explicaron que un tema de derechos que en algunos televisores no se pudo instalar Android TV no se puede tener por un problema de derechos. Bueno, yo invito a Hisense, que considero que es mejor que solucionen ese problema de derechos, a seguir usando Vida. ¿Cuál fue mi experiencia como usuario de Vida? Porque tuve dos televisores Hisense este último tiempo. Tuvo el televisor, por ejemplo, voy a destacar mucho el U60, porque es una maravilla de televisor gama media. Es un excelente televisor gama media que como televisor en sí, el único pero que le pongo es que no tiene ningún tipo de manejo de movimiento. Por lo tanto, puede tener de repente ciertos como flickering o flickering, me refiero como pestañeo cuando no están, cuando estás tirando algo que sea como a 24 frames, etc. Pero es un tema que si tu contenido nativo está de cierta forma, va a salir así. No puedes suavizar nada extra. Ese sería como el único pero. Pero cuando traté de usar el sistema operativo, cuando lo vi, la verdad que lo encontré muy pobre. Es un sistema operativo que tiene muy pocas apps. Es un sistema operativo que considero que es muy torpe. Es un sistema operativo muy lento. Y es un sistema operativo que la verdad que se siente que estás con un producto inferior a la gran calidad que tiene el televisor. Realmente con este televisor que no es un televisor tan bueno, y me imagino que el U7 debe pasar igual, que es mucho mejor televisor y también está con vida. Si me equivoco, por favor me lo ponen en el comentario. Es como si tuvieras un motor maravilloso, un motor de un Porsche y resulta que le pones la carrocería de un lado. O un auto muy antiguo. O algo que se siente desfasado. Cuando la verdad que cuando empecé a usar vida, me sentí que estaba ocupando como esos sistemas operativos que ocupaba Samsung hace como 5 años. O hace 7 años. Esos sistemas operativos que eran como torpes, lentos, que con suerte tenían YouTube y Netflix. Y la verdad que debo reconocer que efectivamente vida, si bien no es tan malo como alguien piensa, que es inusable. No, no es así. Es un sistema operativo que perfectamente puedes utilizar. Pero sí te sientes que estás en un carro que no es digno del televisor que estás ocupando. La verdad, muchachos, es que no hay mucho que rescatar ahí. La verdad que las apps que tiene son Netflix, Amazon Prime, YouTube. Se terminó. No hay nada más. Hace un escalado. Ahora, recordemos que es un sistema operativo. Tampoco lo podemos jugar solo a través de las apps. ¿Qué tal funciona? ¿Qué tal mueve todo? La verdad es que logra manejar también el procesamiento. Logra hacer que todo ande funcionando bastante bien. Funciona rapidito con un botón. Pero, por ejemplo, la customización, la configuración no es muy amigable. No es una configuración como cuando estabas con todos los sistemas operativos que te mencioné anterior. Y la verdad que, insisto, nuevamente se siente torpe, se siente antiguo, se siente desfasado. La verdad, muchachos, es que este video lo hablo un poco porque quiero que tú me des tu opinión también. ¿Cuál ha sido tu opinión con este sistema operativo Vida? ¿Te gusta a ti? ¿Prefieres que sigan con Vida y que no traigan Android TV? Yo tengo, por ejemplo, patrones que no han comprado ni el Hisense U60 ni el U70 solo por el sistema operativo. Ahora, yo insisto, si te complica mucho eso, te conviene mucho más comprar uno de estos televisores y le pones un Google TV Chromecast que sale, qué sé yo, 40 mil pesos, 50 dólares. Y tienes Android TV pero que funciona, bueno, Google TV en realidad que funciona a la maravilla. Y tienes una gran pantalla y que sumando la pantalla con el aparato te va a salir más económico a lo mejor que otro televisor y vas a tener un gran pantalla. Y esa es la mejor solución. Yo sinceramente, muchachos, para ir cerrando el sistema operativo Vida, a mí no me gustó, no me gustó nada. La verdad que yo antes de usarlo quería como reivindicarlo, quería decir, no, yo sé que le voy a encontrar algo bueno. No encontré nada bueno, no me gustó. Y te invito que si tú te interesan uno de estos televisores tan buenos como el Hisense U6 o el U7 y estás en Latinoamérica donde vienen con este sistema operativo, invierte un poquito más y cómprate un Google TV Chromecast, que te insisto, 50 dólares, son bonitos, blanquitos, viene su consumo de control remoto, se lo enchufas. O si tienes Hisense H8 también y listo, te olvidaste del problema ese de disfrutar de un gran televisor con un sistema operativo que se lo merece. Así que nada que decir. Bueno, espero que te haya gustado este video. Cuéntame tú, ¿te gusta el sistema operativo Vida? Y también extendamos esto más. ¿Te gusta Webus? ¿Te gusta Tizen? ¿Cuál es tu sistema operativo favorito de los otros televisores que no sea Android TV? ¿O prefieres un Apple TV por sobre todo? Bueno, en los comentarios expresate y que tengan un lindo domingo. Gracias por suscribirte al canal, activar el campanito de notificaciones. Y si nos quieres apoyar, dos caminos. Te puedes transformar en miembro, apretando el botón unirse o join, con acceso anticipado a los videos y con acceso al exclusivo directo semanal, así como el descuento de Music World, como también transformándote en Patreon en www.patreon.com, donde aparte de estos beneficios tienen la biblioteca VIP, el número de WhatsApp de asistencia tecnológica, la tienda Machina, la guía de calibración y mucho, mucho más. Un gran abrazo y que tengan un lindo domingo y espero leer sus comentarios ahí porque están leyendo. ¿Qué tal? ¿Qué es este mundo de los sistemas operativos? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¡Que estén bien! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!